En un país o en un continente, algo importante sucede cuando los pueblos despiertan, cuando inician su lucha, cuando se generan transformaciones verdaderas y profundas, surge la esperanza, surge la capacidad de generar lo nuevo, pero también surgen las reacciones. Surge de nuevo, una y otra vez, el poder que siempre pensó que era el dueño definitivo de la vida, de las sociedades, y que incluso había decretado que ya no había ideologías, que la historia estaba terminada y que por lo tanto íbamos a entrar en una época donde ya no se iba a poder cuestionar el poder del capital. Bueno, hoy en América del Sur vivimos tiempos de cuestionamiento, tiempos de profundización democrática, de ampliación de derechos, de inclusión social, de construcción de sujetos sociales activísimos, de reconstrucción de la política, y eso tiene sus costos, produce riesgo, produce lo que se genera cuando en una sociedad algo se mueve, que aquellos que defienden a ultranza su poder, intenten clausurar estas experiencias populares. Por eso lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Ecuador o en Brasil, o lo que hemos atravesado los argentinos en estos últimos años, y a lo largo de los gobiernos sobre todo de Cristina Kirchner, una y otra vez los sectores corporativos, la derecha política, los sectores agromediáticos han buscado horadar, deslegitimar, han tratado por diversos métodos de impedir la expansión de estos proyectos populares. Entonces creo que de eso se trata, por eso cuando algo sucede también hay riesgo. Se termina una etapa, a diferencia de lo que ha dicho la prensa hegemónica y los sectores de la oposición, no se termina un ciclo. Se termina una etapa porque obviamente Cristina termina su segundo mandato, no puede seguir siendo presidenta, y la envergadura, la potencia, el liderazgo de Cristina es único. Pero se termina una etapa que genera un hecho notable en la historia argentina. Yo estoy convencido que va a ganar el Frente para la Victoria, creo que la fórmula Scioli-Sanini le ha dado potencia, representa el contenido de la diversidad y de la alianza que es el Frente para la Victoria. Pero lo cierto es que Cristina va a terminar su gobierno con un índice altísimo de reconocimiento público, probablemente uno de los más altos que haya tenido algún presidente democrático en la historia de la Argentina. Y también habiendo sido generadora de una nueva cultura política, de una fuerza social política que se moviliza, que se expresa, que es consciente de sus derechos. Se inicia una nueva etapa, que va a ser una etapa compleja, con características muy propias, no podemos hacer profecías. Los poderes reales tratarán de condicionar seguramente al próximo gobierno. Sin dudas que es de ganar la derecha, ni siquiera tienen que condicionarlo, porque le darán inmediatamente lo que las corporaciones económicas quieren, que es una devaluación, que es una distribución regresiva del ingreso, que es volver a poner a la Argentina en el camino del endeudamiento sistemático. Si gana el Frente para la Victoria, como yo creo, tendrá el gran desafío de estar a la altura del camino recorrido de estos años.